En instantes por Farala TV Son activistas, activistas de izquierda pagados por la izquierda Punto, no son más que eso Yo no tengo estómago para esta basura, está ahí huevo, no Mira, a estas alturas de mi vida te va a pasar a ti Oscarito también, ¿eh? Un uno, treinta y cinco, cuarenta años más, vamos a engañarle la mía Llega a una altura de la vida que uno quiere hacer lo que a uno le gusta Claudio Reyes se refirió sin pelos en la lengua sobre Natal y Neclux Quien fue la primera humorista en pisar el escenario del Festival del Guaso de Olmue Cabe recordar que la ex club de la comedia no le fue bien con su rutina Ya que nunca pudo conectar con los asistentes y se le notaba con un evidente nerviosismo Por lo que el público le respondió con diversas pifias A raíz de esto, Claudio tuvo duras palabras para la comediante Apuntando a que su tendencia política la perjudicó Son activistas, activistas de izquierda pagados por la izquierda Punto, no son más que eso Yo no tengo estómago para esta basura, está ahí huevo, no Mira, a estas alturas de mi vida te va a pasar a ti Oscarito también, ¿eh? Un uno, treinta y cinco, cuarenta años más, vamos a engañarle la mía Llega a una altura de la vida que uno quiere hacer lo que a uno le gusta Quiero ver lo que a mí me gusta Es una resentía, una resentía política y social Pero si quien no habla de Pinochet no triunfa Salvo esta mina que cuando era chistosa ya era súper fome Así que cómo Que dice, la culpa no la tiene el chancho La tiene el que le da el afrecho Toda la ucha izquierda le paga a estas señoritas, a estas señores Para que hagan su apología de la izquierda De los beneficios de la izquierda Pero que vive como vive el gran Un altruista chileno Pero que tiene su propio medio Por su propio trabajo Ha conseguido una fortuna Farca Estos predican como Marx Pero viven como Farca Todo cae por su propio peso Si siembras odio ¿Qué vas a cosechar? Por merca ¿Qué te parecieron los comentarios de Claudio Reyes? Creo que en diversos aspectos tiene razón Ya que a la comediante se le notó mucho la rabia Y el resentimiento opacando su rutina En ese sentido Es cosa de comparar la otra presentación de Luis Slimín Quien a pesar de hablar de política Lo hizo con un sentido de humor notable Incluso criticando a Gabriel Bauric Y a los expresidentes Piñera y Bachelet Deja tu opinión en los comentarios Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Farala TV Noticias, actualidad y entretención